Bueno, perdonadme, pero no puedo hablar mucho. Creo que nosotros hemos tenido que trabajar mucho en lo físico, porque el rival que teníamos enfrente es eminentemente físico, y bueno, era un estilo de fútbol que a nosotros nos complica, y sin embargo, bueno, creo que salvo los primeros minutos, lo hemos llevado francamente bien. A partir del minuto 60, que es cuando hemos cambiado, es cuando hemos empezado a tener problemas, hemos tenido esos 20 minutos que nos hemos descoordinado completamente. Ya nos pasó en Tenerife, ya nos pasó en Leganés, y ya nos ha vuelto a pasar hoy. Tenemos un problema cada vez que cambiamos las cosas. Entonces, bueno, pues creo que nosotros hoy hemos perdido puntos, porque hemos regalado al rival demasiadas cosas. Es un rival que si tú le regalas cosas, pues te hace mucho daño, porque es un rival que tiene buenos futbolistas y, como te he dicho, muy físico. Paco Cabrera. Ahora, sí, buenas noches, señor Pérez. Hola. Ahondando en esa fase crítica del partido, puede estar vinculado a la falta de experiencias, de literariedad, y también quiero hablar de la acción delante de la mano de Suárez, de la mano que fue por el perante, y que se me recuerda la acción de Juan Fernández en el partido contra el Basi, ¿no? No sé si el tema del de la juventud tiene que incursirse a base del padre y de visión como el de hoy. Hoy ha faltado a esa artista de veteranía que no hay. Bueno, es obvio. Si tú tienes un equipo y la alineación, creo que la edad media era 22 años y pico, tenemos una plantilla que la media es de 23 años. Entonces, con muchos futbolistas que apenas tienen 19. Eso tiene muchas cosas buenas y tiene sus cosas que tienes que mejorar. Obviamente, nosotros hemos cometido en los goles de ellos errores de bulto, demasiado groseros, y tenemos que trabajar eso. Bueno, al final nos vamos con un punto y, por lo tanto, con el ánimo un poquito menos mermado. Pero sí que es cierto que hacemos futbolísticamente hablando cosas muy buenas y las estropeamos por cosas que son de oficio, de ser futbolista, de tener el oficio del fútbol. Roberto. Buenas noches, entrenador. Bueno. Hablando precisamente de ese oficio, porque obviamente la edad es la que es y la van a tener durante mucho tiempo, cómo se deja de cometer ese tipo de errores que se le dicen a esos jugadores, sobre todo porque apremia a ganar y a tener esa sensación positiva. Y después también al respecto del lateral izquierdo, hoy con Ale Diez en esa posición, no sé si es un claro mensaje a la necesidad también de cubrir esa posición. Gracias. Bueno, lo que está claro es que nosotros por necesidades económicas hemos tenido que prescindir de gente y el club tiene que vivir en lo económico y, por lo tanto, lo deportivo está un poco supeditado. Si no, pues, obviamente, gente como Alberto de la Bella o Rubén Castro nos hubieran ido. Pero ellos ya no están y tenemos que hacer un equipo compacto con la gente que tenemos. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho de los tres partidos que hemos jugado, de los cuales dos de ellos han sido de pretemporada con puntos de por medio. Eso es así. Entonces, ese bagaje de inexperiencia lo tenemos que trabajar cada día en Barranco Seco y es bueno trabajarlo por lo menos con un punto ya en el casillero y que ellos vean que, al igual que nosotros con 2-0 nos pusimos por debajo en el marcador, un equipo tan experimentado y tan fuerte como él fue en la brada también ha dejado escapar el partido en el último momento. El fútbol te castiga cuando cometes errores. Yo me voy a centrar en lo positivo de todo lo que hacen. Creo que es un equipo completamente en construcción. Hoy hemos jugado con dos centrales que apenas llevan 20 partidos en segunda división. Hemos jugado con mucha gente joven, hemos jugado con gente que era la primera vez que pisaba el Gran Canaria también. Bueno, pues hay muchas cosas que, bueno, estoy seguro que con el paso del tiempo van a mejorar. Cristian Santana. Buenas noches, Pepe. Hola. Estaba hablando antes de los cambios y de las sustituciones. ¿Crees que no están aportando lo deseado por ti cuando se realizan esos cambios? Y la segunda, veíamos la mano de Alex Suárez que botaba el balón casi 3 veces en la top de área. ¿Crees que la forma se está pegando de fragilidad defensiva en lo cual es encajador? Bueno, obviamente cada vez que hay un gol es un error del defensa. Seguramente José Ramón Sandoval no estará contento del tercer gol nuestro. Esto es así. Yo estoy ronco por los gritos que he dado para decir que no dejarán botar el balón. Si tú dejas botar el balón dentro del área es una oportunidad que le das al delantero. El delantero viene de cara, tú te tienes que girar, ya pierdes la ventaja. Y al final no sacas nada bueno. Eso está súper dicho. Un balón que bota en tu área es un problema que tienes. Bueno, también en el tercer gol nosotros cometimos el mismo error que en Leganés. De no parar la jugada. Agarrando al jugador, poniéndote en medio, haciendo lo que sea. Tarjeta, pues tarjeta. No pasa nada. Y bueno, aprovecho también que no se me olvide para hablar de la última jugada. No sé dónde ha visto el árbitro la falta de Sergio Araujo sobre Juanma. Es increíble. El fútbol se está convirtiendo en balé. Nos vamos a apuntar dos al Bolsoy. A hacer balé ruso. Nos faltan solo las mallas ya. Porque si eso falta, entonces, madre mía, el fútbol se va a convertir, ya te digo, en algo increíble. Una jugada que, déjala terminar, seguramente hubiera acabado en gol y luego las arbitras con el VAR. Pero donde ve la falta, un balón dividido que van los dos fuertes, porque Sergio va fuerte. El balón, los dos abajo, el balón no lo quedamos nosotros y nos interrumpe el juego. Pero bueno, esto es así que vamos a hacer. Vamos acabando con Paco Cabrera y Norberto, por favor. Bueno, Kirian, fíjate si es joven este equipo, que Kirian es de los veteranos. Y debutó el año pasado. El año pasado subió del B. Y fíjate si es joven este equipo, que echamos de menos a Fabio. Que si hubiera tenido a Fabio, hubiéramos podido parar el Vendaval de otra forma. Y fíjate si es joven este equipo, que alguien como Javi Castellano es el mesías aquí. Porque también le necesitamos. Entonces, bueno, el equipo juega bien, el equipo tiene ya el fútbol en la cabeza. Tenemos un plan de trabajo y lo llevan muy bien. Y ahora tenemos que mejorar en las otras cosas, en el no fútbol, en el oficio de ser futbolista, en el de ponerte el mono y el de trabajar. Si nosotros somos capaces de hacer eso, como jugamos bien, vamos a tener muchos puntos. Norberto, para acabar. Sí, para concluir rápidamente, para no exigirle más a esa voz que está a punto de romper. Le quería preguntar, lo decía también el técnico visitante, José Tomón Sandoval, el sexto. Desde que terminó la temporada, lo hemos visto un poco quemado. Y decía Sandoval, si hay alguien a quien perjudique, va a ser el Rolín Deportivo de Arcalón por su juego. ¿Le preocupa también esta situación? ¿Se sabe qué es lo que le pasa? Sí, voy a ser escueto porque con esta pregunta me he quedado más mudo todavía. A ver cómo lo digo. La famosa frase de tirar piedras contra tu propio tejado, de tirarte tú solo un tiro en el pie. Pues eso es lo que es el Gran Canaria en un campo que no hemos pisado en seis meses. No sé si son seis, cinco, no sé. Tenía que estar como yo que sé, como las praderas que yo no lo entiendo. Y no me vale lo de que es que aquí es que la península, porque los de la isla de al lado tienen un jardín. Así que, pero es que Barranco Seco está igual, es un puto desastre. Muchas gracias.